Bueno chicas y como pueden ver aquí me encuentro en Bullitton, ahí está Bullitton en atrás pero aquí hay demasiado aire así que vamos a hablar dentro de la tienda voy a demostrarles hoy qué es lo que hay de decoración de tendencia de primavera en este 2019 así que espero que este vídeo te encante Bueno chicas por aquí les puedo mostrar que están en tendencia las cosas doradas miren qué hermoso Portabella, miren qué lindo, dorado, me encanta su precio es de 9 dólares así que me parece que tiene un precio súper genial ¡Suscríbete al canal! 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 más hermoso y sólo cuesta 14 99 para mí es una verdadera opción miren qué lindo qué elegante y es de las tendencias que estamos utilizando ahora para nuestra primavera miren esos colores qué maravilloso miren este hermoso cuadro al estilo rústico vendría bien con una decoración y poner este cuadro en una sala para mantener un estilo rústico así miren el precio de este cuadro es de 30 dólares y aquí está por un valor de 14.99 miren qué hermoso ah 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 Gracias por ver el video. 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 Si también quieres poner cojines en los muebles de tu hogar, aquí tenemos un maravilloso cojín. Miren qué hermoso. Está espectacular. Y para las chicas que nos gustan las plantas, aquí tenemos una hermosa planta que solo cuesta $14.99. Así que es espectacular para adornar nuestros hogares lo que es los temas de las plantas por tan solo $14.99. ¡Suscríbete al canal! Y miren estos maravillosos ramitos que están vendiendo por tan solo $7.99. Aquí tenemos este colorcito que es un morado para combinar con las cosas en tu hogar en morado. Aquí tenemos también un ramo en rosa y tenemos este ramo que es variado de diferentes tonalidades de lo que son los rosados y los morados. Miren qué hermoso. Y miren este maravilloso mueble pequeño. Está súper espectacular y me encantan estos detalles que tienen aquí de los diamantes. Miren qué hermoso. Y bueno chicas, espero que el video de hoy les haya gustado. Mientras que me despido aquí de ustedes, yo voy a estar viendo las mochilas y las carteras en esta tienda que me encantan. Pero ahora sí vamos a despedir este video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Dios me los bendiga. Bye bye.